El 10 de septiembre de 1976, todavía no hace un año de la muerte de Franco, el gobierno presentaba la ley de reforma. El 8 de octubre era remitida por el Consejo Nacional a las Cortes. En la sesión de Cortes del 16 de noviembre de 1976, se enfrentaron dos personajes del régimen anterior. Por un lado, Fernando Suárez, ministro de Trabajo a la muerte de Franco, que defendía la nueva ley de reforma. Por otro, Blas Piñar, elegido por el cabrillo como procurador y consejero nacional, que consideraba la reforma política como una ruptura con los principios fundamentales. La reforma saldría adelante el 18 de noviembre de 1976, con 59 votos en contra. La votación en las Cortes tuvo dos notas. La abstención de Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange Española, y la defensa que del proyecto de reforma hizo Miguel Primo de Rivera, sobrino de José Antonio. Josep Moliar, quien más tarde sería portavoz del gobierno de Adolfo Suárez, escribiría lo siguiente. Con arreglo a derecho, Blas Piñar y todos los ultras, tienen razón porque el proyecto de ley de reforma política efectivamente incurre en contrafuero. Mientras, el terrorismo no cesa, y se irá incrementando conforme pasa el tiempo con una ferocidad imparable. Los leales al régimen anterior, a la persona y a la obra de Franco, no dejan de convocar al pueblo para denunciar los acontecimientos. Incluso voces del exterior vienen a España a condenar hechos que, aunque no con tanta virulencia, también se producen en otros puntos de Europa. El pueblo, a pesar de una inhibición para concentrarse, acude a la Plaza de Oriente, a la llamada de Fuerza Nueva, partido fundado por Blas Piñar, y que aglutinará en gran parte a los leales a Franco. Estamos en noviembre de 1977, poco más de dos años después de la desaparición del caudillo. La juventud aguanta el incesante chaparrón de manera imperturbable. Un pueblo de todas las edades se reúne en torno al recuerdo de Franco para expresar su rechazo a la manera en que se lleva la reforma política y su oposición al nuevo texto constituyente.